Hola mis amores, bienvenidas a mi canal. El día de hoy tengo un video acerca de la nueva base o fundación, como se diga, de Colourpop. Este sí lo compré yo, no me lo mandaron en PR. Y aquí tengo mi recibo para que no piensen que les estoy mintiendo. Agarré dos diferentes colores, 95N y también el 100W. Y no sé por qué, pero aquí no dice el precio de la fundación, pero sí pienso que es nomás $16 por la base o fundación, como digan. Y esta base es para personas que tienen la piel reseca. Ya ahora que mi piel anda mejorándose de la acne, ya se convirtió muy reseca. Por eso estoy bien contenta que sí agarré estas fundaciones. Así se ve la botellita en que viene. Y a ver el otro, a ver si se ve la diferencia en los colores de las botellas. Este se ve un poquito más rosita, ¿verdad? Pienso que este va a ser mi color. Pero vamos a intentar cómo se ven los dos. Y también con estos ordené también el corrector. Es parte de esta line, Pretty Fresh. Este sí lo he usado anteriormente en muchos de mis videos y así nomás para mi maquillaje de cada día y me encantó. Nomás que el color que tenía antes sí estaba un poquito muy oscuro. Y me gusta tener esta área más iluminada. No sé si iluminada es la palabra correcta. Nomás me gusta for it to be brighter. Así que si quieren ver cómo luce este foundation y cómo me voy a hacer mi rostro, entonces continúen a ver este video. ¿Ya te suscribiste a mi canal? Si no, ahí está el botoncito. Por favor, suscríbete aquí a mi canal. Ando haciendo mis videos en español. Cada sábado. Sábados en español es un segmento que ando haciendo aquí en mi canal. Sí les quería decir también que voy a usar la fundación con una esponja de Colourpop. Esta es la Silicon Sponge. ¿Esponja? No sé si venden esta sola, pero yo recibí esto en PR en una cajita que viene con seis. Y sí puedes comprar las seis esponjas juntas, pero si está disponible sola, lo voy a poner ahí abajito en la cajita de mi descripción. Todos los productos que ando usando siempre los pongo ahí abajo en mi cajita de descripción. Entonces no se olviden ver ahí abajo y también tengo mis otros retenos de social media. Así que si me quieren perseguir en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en TikTok, en todos esos, ahí los tengo ahí abajo también. Ok, esta primera que voy a usar es la que pienso que se ve un poquito muy rosita. Esta es en el color 95N y voy a aplicarlo con este cepillo de aquí. Cepillo, ¿verdad? Oh, brocha. Así que ahora voy a usar el otro lado y voy a usar el color mediano 100W. Este se ve un poquito más amarillo, ¿verdad? No sé, como que este sí es mi tono. Aunque esté un poco rosita. ¿Qué piensan? No sé, pero voy a ir con este mejor porque, mira. Si ven a mi color aquí, no, se ve un poco. Ninguno de los dos, no sé. Agarré algunos que yo pensé que iban a ser más de mi color. Pero este se ve un poco más amarillo. Y mejor voy a ir con este de aquí. Y como les digo, es el color 95N. Antes de aplicar mi base, voy a aplicar un moisturizer. Un humitante. Acuérdense que ando aprendiendo mi español con ustedes, ¿ok? Ya sé hablar español, pero hay unas palabras que no sé. Entonces, si me pueden ayudar en los comentarios, las aprecio mucho. Ya he visto que sí me han ayudado en los últimos dos videos. Muchas gracias por seguir apoyando estos videos en español. Así me voy a aplicar el humitante. Y este es de 4th Ray Beauty y se llama Coconut Face Milk. Se ve así. Y esta compañía es parte de Colourpop. También tienen diferentes fragrances. Pero este que recibí en PR es en Coconut. Pienso que tienen esta Cucumber, Sandía. Entonces, si nomás me lo estoy aplicando. Y bueno, como tengo esta espinilla de aquí y unas manchitas aquí de mi Acne. Voy a usar el corrector que yo tengo. Este yo lo he tenido ya por un tiempo. Y como les dije, es un poquito muy oscuro para esta área de aquí. Pero es el perfecto color para mi piel. Este es en el color 105N. Y nomás lo voy a aplicar donde tengo las manchas. Nomás para que tenga un full coverage. Esta base no es cobertura completa de lo que leí en la cajita. Y también aquí dice que no tiene nada de grasa. Es vegan. Y tiene hyaluronic acid. Te ayuda, le ayuda a la piel que está reseca. Y también se ve muy bonita, brillante y natural la cobertura. También tiene coconut water. Y coconut water ayuda para que tu piel se vea bien soft. Y bueno, aquí con mi dedito voy a aplicar este corrector. Así. Nomás para que cubra las manchas. Ok. Así. Voy a dejar que esto se seque antes de aplicar mi base para que tenga esa cobertura completa. Para que esté un poquito más seco, ya voy a aplicar mi base. Voy a tomar la base en la esponja, pero primero voy a aplicarla aquí atrás de mi mano para que no tenga que usar tanto producto. Y aquí con mi dedo otra vez lo voy a aplicar en mi cara. Así de esta manera para que no tenga que usar tanto. Tal vez andan pensando que es un chingo. Y pienso que sí es. Me pasé un poquito. Ok. Y lo demás que tengo aquí lo voy a poner en la esponja. En este lado de la esponja. Ok. Y voy a empezar a aplicar la base. No, pues wow. Mira, ya cubrió todo. Wow. Todo aquí en mis labios. Trayendo la base aquí abajo. Porque las espinillas sí me andan saliendo aquí abajito también. Pienso que está un poquito muy rosa. Mira cómo se ve mi piel por acá. No. Ahorita con un poquito de bronceador vamos a arreglar ese problema. Ojalá. Es que fui a la playa y como tenía mi maquillaje. El color de mi cara no cambia. Y el resto de mi cuerpo sí. Tengo diferentes colores de café en mi cuerpo. Ya sé que con todas estas luces no me veo morena. Pero sí soy muy morenita. Qué bonita luz, mira. Bien brillante, bien luminoso. Me gusta mucho esta cobertura. Voy a intentar este corrector de aquí. Y es el número 90W. Lo voy a aplicar aquí abajo del ojo. Uy, bien amarillo. El de acá era 105. Acuérdense, ¿ok? Este es bien cerca al color de mi piel. Así me gusta mucho. Y ahora voy a tomar una esponjita bien chiquita como estas. Abajo del ojo aquí. Y lo demás lo estoy aplicando aquí en mi nariz, en mi frente. Y aquí abajito. Lo que tenga en la esponja. Ya no me voy a aplicar más corrector. No me gusta tanto. Así se ve bastante. Nomás quiero ver cómo luce la fundación sin poner tanto corrector. Porque sí he visto en uno de mis videos que me paso de aplicarme tanto corrector. Así. Ya tenemos el corrector. La base. Y ahora voy a tomar esto de aquí. Es una esponja también. Una esponjita para el polvo. También es de Laura Mercier. Y con esta la voy a doblar así de esta manera como un taco. Y agarrar el polvo. Y nomás lo voy a aplicar en áreas en donde me empiezo a poner bien grasosa. O en esta área cuando sonrío. Se empiezan a ver mis líneas. The foundation just settles into here. I don't know how to say that. Para evitar eso voy a aplicar el polvo en esta área también. En mi nariz. Y lo más importante aquí en la frente. Y ahora voy a tomar este bronceador de Pretty Vulgar. Lo recibí en Boxy Charm hace bien altos meses. Pero sí me gusta este bronceador ahorita con el tono de mi piel. Como ha andado en el sol. Lo voy a aplicar aquí en la brocha. Y empezando aquí. Nomás para que se vea como que tengo unos cachetes. Porque ya mi cara está bien redonda de tanto que trago. Bueno estoy comiendo un poquito más mejor. Mi amiga anda perdiendo mucho peso. Y le dije ¿Cómo lo andas haciendo? Ya me anda mandando fotos de lo que está comiendo. Y me inspiro. Y ya empiezo a comer casi las mismas comidas como ella. Nomás que los últimos dos días sí tomé. Tomé un poquito de tequila. Me hice unas margaritas. Y como que me encantan las margaritas de fresa. Si no han visto mi video ahí en mi Instagram. Hice unas margaritas bien deliciosas. Y les enseño como las hago. Voy a poner ese video ahí abajo. Para que ustedes vean la receta. Y como hacerlas en su casa. Porque me encantan las bebidas ¿verdad? Especialmente porque ahorita lo necesito. Que estoy bien estresada. De como los niños se van a quedar en casa por otro año. No sé cómo lo voy a hacer. Porque trabajo de casa. Y también tengo a mis niños. Que voy a intentar enseñarles cómo hacer cosas. La vida que fea está ahorita. Pero tenemos que intentar de hacer lo mejor. De lo que tenemos. Y con que tengamos vida. Todo está bien. También este bronceador lo voy a aplicar aquí abajo. Como es el color de la fundación. Está un poco rosa. Voy a tratar de tener este color acá abajo. A mí me encanta usar productos que recibo de mi BoxyCharm. Porque muchos de ustedes sí también tienen BoxyCharm. Y quiero que puedan hacer la misma look que yo hago. El próximo producto que voy a usar es de Cioti London. También es de mi BoxyCharm. Y este lo recibí en el color Marbled Light Dusk. Voy a tomar una brocha y aplicarlo. Y ahora me voy a poner un highlighter. El highlighter que voy a usar. ¿Cuál voy a usar? Bueno voy a usar este aquí de Pixi. Y este es en el color Wednesdays. Miércoles. Este es un color como rosita. Morado. Lo voy a aplicar aquí. Luce bien bonito. Mira. A mí me encantan los highlighters de Pixi. Ahí se me olvidó el bronceador en mi nariz. Y también voy a aplicar el highlighter aquí. Y traerlo acá. Bueno amigas. Ya acabé la base. Así es como me aplico la base. En mis labios tomé este labial de Nabla. Y este es en el color Elusive. Elusive. Se ve así bien bonito. Bien bonito el labial. Me encanta este. Ahorita me anda gustando como se ve mi base. Acabo de hacer mi pelo. ¿Quieren ver cómo aplico mis extensiones en español aquí en mi canal? Déjenme saber porque sí tengo muchos videos de pelo en inglés. No tengo en español. So avísenme si quieren ver eso aquí en mi canal. Si no, quiero ideas. Porque andaba pensando ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Pero recibí la base de Colourpop y dije oh perfecto. Ya tengo algo que grabar. Y cuando ando haciendo reviews en mi canal de una base me gusta llevarlas entre mi día. Las cosas que estoy haciendo. Nomás para que vean cómo luce entre el día. Y después ya que es tiempo de quitarme la voy a venir otra vez aquí a grabar cómo lució mi fundación entre todo el día. Acabo de acabar de aplicar mi maquillaje y nomás quiero enseñarles cómo se ve recientemente aplicando la base. Bien bonito que se ve la piel. Miren. Ahorita son como las 11. Voy a usar esta fundación entre todo el día. Digo la base. Me sigo confundiendo, perdón. La base. Bien bonito. So, voy a... Ahorita tengo muchas cosas que hacer. So, en unas pocas horas regreso y les enseño cómo se está viendo en la fundación. Estuve en las tiendas y después fui a la marqueta. A mi niño le gustó esta máscara que le compré en a HomeGoods. Y regresé a mi casa a cocinar. Y aquí se me olvidó que estaba grabando mi video en español. Y empecé a hablar en inglés, perdón. Por eso estoy haciendo este voiceover. Aquí es 5 horas después de tener la fundación. Sí me veo bien grasosa en las áreas que les dije que iba a tener esos problemas. Pero para esto sí voy a continuar a usar la fundación entre el día. Nomás me voy a aplicar un poquito de polvo. Me ando aplicando el de Laura Mercier. Y miren. Mira cómo se ve la piel después de aplicar el polvo. Casi como la primera vez que me lo apliqué la base. Eso todavía tiene cobertura bien bonita. Oh, shit. Se me olvidó que estaba haciendo este video en español. A la verga. Muy bonito que luce este foundation. Esta base. Ok, y ya estoy de regreso. No me he aplicado más polvo después de la última vez que vieron que me apliqué. Y eso fue como a las 4. Y ahora ya son las 8. Ya es tiempo que tengo que poner mis niños a dormir. Los tengo que bañar. Y leerles. Y a ponerlos a dormir. Porque necesito mi copa de vino. A descansar. Voy a bañar después del baño. Una copa de vino. Y voy a ponerme a ver un show en Netflix. Ahorita estoy viendo uno que se llama Inmigración Nación. No sé si se dice así. Pero en español se dice así. Si no lo han visto, les recomiendo verlo. Cuando empecé a ver ese show, pensé mucho en lo que ha pasado con mi papá. Cómo lo deportaron y todas las cosas que él tuvo que pasar. Cómo los tratan como criminales cuando no son. Teniendo que ver a mi papá que me lo quitaron a los 13 años. Eso sí, hasta este día lloro bien harto porque me lo robaron. Siento que me lo robaron de mi vida y de la vida de mis niños ahora. Porque no lo pueden conocer. No lo puedo ver tanto. Y ahora que estamos con todo esto de coronavirus. Se hace un poco más difícil para poder ir a verlo. Porque no quiero acercarme mucho a él. Porque él sí ya está mayor. Y yo quiero que esté bien de salud para poder ir a verlo otra vez con mis niños. Ay. Perdón. Ya sé que este no es parte de probando esta base. Pero sí me encantó mucho esta base. Si pueden ver otra vez me puse un poquito grasosa en estas áreas aquí. Y aquí no ando viendo que se metió mucho en mis líneas de donde sonrío. El corrector tampoco no se me metió en las áreas. Por el precio nomás 16 dólares me fascinó esta base. Sí se las recomiendo mucho si tienen piel reseca. Puse al principio de este video en mi computadora y andaba viendo que la fundación sí se ve muy clara. So voy a intentar usar el otro color y ojalá que ese vaya a ser mi color. Si no voy a tener que ir a Ulta para la próxima vez. Ojalá que ya salgan estos bases ahí para que yo pueda probar diferentes colores. Porque pienso que los dos no son mi color. Yo soy un poquito más canelita de piel. Y se me hace muy difícil encontrar una fundación que sea mi color. Porque siempre ando cambiando de colores. Mejor me tengo que salir del sol. Bueno, aquí las dejo. Espero que si les gustó este video el día de hoy. Y si quieren comprarlo ahí voy a tener un link ahí abajito. Con los colores que les enseñé el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y voy a continuar cada sábado. O sea, no te pierdas el próximo sábado mis videos. Y pon la campanita al lado del botón de suscribirte. Para que te notifiquen cada vez que tengo aquí un nuevo video. Los otros videos sí son en inglés. Pero como les digo, voy a estar aquí todos los sábados hasta que ya se aburran de mí. Que tengan buenas noches o buenos días cuando anden viendo esto. Y las veo en el próximo video. No se les vayan a olvidar de registrarse para votar este año. No, por favor, voten. Ojalá que así se diga. Nosotros podemos hacer cambios en el mundo que estamos viviendo. No nomás para nosotros, para nuestros niños. Para los niños del futuro. Por favor, regístrate.